Buenos días hermanos en Cristo y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. Ahora hacemos la oración de la etapa de la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos porque hemos podido ver y escuchar como discípulos misioneros tus maravillas en nuestra diócesis de Ponce. Camino a nuestro centenario, impulsa en nosotros la corresponsabilidad y ayúdanos a testimoniar la comunión que nos invita a participar en la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. San José. San Juan Diego. Beato Carlos Manuel. Intenciones para hoy martes, 12 de diciembre. Almas del Purgatorio. Acción de gracias, Virgen de Guadalupe. En honor a la Virgen de la Guadalupe. Sexto día del Novenario de Adán Figueroa Reyes. Que pasen un bonito día. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepella. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepella. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su fan. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego. Y se acercó luego, y se acercó luego, y se acercó luego al oír cantar. Y se acercó luego, y se acercó luego al oír cantar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de María la Virgen, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, celebramos hoy esta fiesta diosesana de la Virgen de la Guadalupe, patrona de la diócesis de Ponce. Amén. Para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos de nuestro Dios el perdón por nuestras ofensas. Amén. Dios, bendito de Dios. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso recuerdo a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios y Padre de misericordia, que has puesto a tu pueblo bajo la especial protección de la Virgen de Guadalupe, concede a cuantos te invocan procurar con fe diligente el progreso de todos los pueblos por el camino de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico La sedubría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo, y se gloría delante de sus protestantes. Yo salí de la boca del Altísimo, como primogénita de todas las criaturas. Yo hice amanecer en el cielo, una luz sin ocaso, y como niebla cubrí la tierra. Habité en el cielo, con mi trono sobre columnas de nubes. El Creador estableció mi morada. Habité en Jacob, sé Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, se creó, y no cesaré jamás. En la Santa Morada, en su presencia, ofrecí culto, y en Sion me establecí. En la ciudad escogida, me hizo descansar. En Jerusalén, reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Y resido en la congregación plena de los santos. Venid a mí, los que me amáis, y saciados de mis frutos. Mi nombre es más dulce que la miel, y mi herencia mejor que los panales. El que come, el que me come, tendrá más hambre. El que me bebe, tendrá más sed. El que me escucha, no fracasará. El que me pone en práctica, no pecará. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumina su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en esta fiesta de la Virgen de Guadalupe, la iglesia nos presenta este Evangelio de San Lucas, donde Isabel llena del Espíritu Santo, es decir, que es el Espíritu Santo el que habla a través de Isabel y le llama bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de su vientre. Ese es el Espíritu Santo dando testimonio de lo que ha ocurrido en el vientre de esta mujer. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho presente. El verbo se hizo carne en la persona de María. Y por eso, estas palabras son las que usamos también en nuestra oración del Rosario. A esta, bendita entre las mujeres, el ángel también la llamó la llena de gracia. Y por eso, esta oración del Rosario es una oración no solamente mariana, sino que también es una oración muy bíblica, porque está sacado de las palabras de las Escrituras del Evangelio. Este es el Evangelio que proclamamos en este día de la patrona de la diócesis de Ponce, la Virgen de Guadalupe. Todos quizás conocemos la historia de la aparición de la Virgen en Guadalupe, México. Y para nosotros es una gran alegría poder tener como patrona esta devoción. La primera aparición, podríamos decir así, de la Virgen en la historia del hombre. Tiene llamas de cinco siglos. Y todavía la ciencia trata de explicar esta manifestación o esta representación de la Virgen en la tilma de Juan Diego. A mí me da gracia cuando los científicos tratan de explicar lo que no tiene explicación, porque a Dios puede hacer lo que le da la gana. Y los hombres no tienen por qué estar buscando cinco patas al gato porque no los tienen. ¿Cómo podemos explicar en esa tilma que está hecha de fibras de una planta que después de cinco siglos todavía se mantiene igualita, que no se ha descompuesto? ¿Cómo explicar que en los ojos de la Virgen María se puedan ver esas personas que estuvieron allí presentes delante de Juan Diego, los bispos y los demás? Son cosas que no podemos explicar. El mismo hecho de que se aparecieran rosas de Castilla, que no son oriundas de México, y se presentaran en el tope de esta montaña durante el invierno, en diciembre. Cosas que no se pueden explicar. Pero la ciencia siempre trata de explicarlo. Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que Dios les bendiga. Amén. Buenos días, paloma blanca. Buenos días, paloma blanca. Hoy te vengo a saludar, hoy te vengo a saludar, hoy te vengo a saludar. Hoy te vengo a saludar, hoy te vengo a saludar, hoy te vengo a saludar, tu belleza en el reino celestial. Eres madre del creador, eres madre del creador. Gracias. Y a mi corazón, y a mi corazón, y a mi corazón encantas tú. Gracias te doy con amor, gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Buenos días, paloma blanca. Buenos días, paloma blanca. Buenos días. Buenos días. Nuestro sacrificio sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos de este sacrificio para la mano de Dios, Padre Todopoderoso. Y a mi corazón, 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 y a mi corazón. Amén. Pedimos de tu bondad que este sacrificio nos dé la fuerza para cumplir tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, y reconocer la grandeza de la perfección de los santos, y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María. Al celebrarla hoy, en su advocación de la Señora de Guadalupe, queremos exaltar tu generosidad, inspirándonos en su propio cántico. Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo, y diste pruebas de tu infinita misericordia, cuando miraste la pequeñez de tu servidora, y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza a todos los ángeles, y se alegran en su presencia. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Enveje, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Señor, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tus rostros. De misericordia de todos nosotros y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos todos una señal de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Para darnos vida, esperanza y consuelo, para darnos vida, esperanza y consuelo. Tu carne es comida, tu sangre es bebida, y el que la tomase tendrá eterna vida. Este sí es el pan que bajo del cielo, este sí es el pan que bajo del cielo, para darnos vida, esperanza y consuelo, para darnos vida, esperanza y consuelo. Gracias. 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 Gracias.